Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, el día de hoy vamos a hacer un maquillaje sencillo y a la vez un poco cargadito respecto al año nuevo, entonces comencemos yo previamente ya me hice lo que es la base, ustedes pueden elegir la base que ustedes quieran y yo nada más me pongo base, o sea no pongo polvos ni nada porque ya es mucho para mí entonces voy a continuar con mi ceja yo primero hago el borde y después lo relleno con lo que haya quedado en el pincel porque no queremos cejas de azotador, están de acuerdo ya, y ahora con el cepillito nada más lo difuminamos y acomodamos los cabellitos, pelitos como les digan ustedes ok, ahora voy a pasar con lo que es mi párpado, yo no pongo corrector en el párpado con la base es más que suficiente para mí y no se me corte, no se me corte a la sombra voy a poner como base un color café, puede ser el de su preferencia, el mío es como café madera así con los dos ojos acuérdense que es el base ok chicos, yo ya tengo mi base en color café y lo que voy a agregar es como un metálico pero como ladrillo y lo voy a poner encima y en el lágrima le vamos a poner lo que es un dorado igual, lo pueden hacer con su dedito si les gusta o con una brocha plana no queremos que pigmente mucho porque se va a ver ya muy de un solo color y no ok chicos y chicas yo ya me puse realmente no lo difumine mucho porque yo no quiero que se vea ya muy de un solo tono vaya ahora voy a poner lo que es en el lagrimal dorado me voy a acercar tantito después para ver por qué yo lo que hago es poner como una bola así de puro polvo de la sombra y ya con una brocha más este delgada lo pongo en su lugar que en este caso sería esta algo así y queda donde yo quiero y normalmente el abanico yo si lo uso para el ay esperense me entró una bolita para el iluminador pero yo lo que hago es que también quito el exceso ya que ya traigo la base lo guardamos haciendo o sea realmente no es un maquillaje que diga que complicado está no chicos es rápido pues lindo muy sencillo ok ahora con el la sombra que habíamos puesto que yo les había dicho que era metálica como ladrillo a mi me gustó bastante entonces la voy a colocar en lo que es abajo de mi ojo ustedes pueden poner los tonos que ustedes quieran esto es prácticamente una idea sencilla ven resalta más a lo ustedes pueden ponerse lo que es delineador negro yo no me voy a poner delineador pero se pueden hacer un delineador negro con cola de gato como les decía yo no me lo voy a hacer ahora con una brocha en forma de gota algo así vamos a difuminarlo de abajo para no vernos así como de vamos a proceder a lo que son las pestañas ustedes deciden si se quieren poner postizas o no yo soy muy light en eso entonces no me voy a poner ok ok ya me elineé mis pestañas y ahora voy a proceder a ponerme mi rimel que por cierto es mi favorito debido a que las alarga si se dice así y les da mucho volumen y vamos con las de abajo así y y y y y y y y y Chicos, miren, acabo de hacer un cambio a look, es de último momento, pero vamos a poner tantito negro o café muy oscuro, según sea el caso que ustedes tengan, en la cuenca del ojo para profundizar. No importa si ya se cierran las pestañas o no, así se puede chicos, pueden usar la misma brochita, yo lo voy a hacer o pueden usar otra brocha. No importa si ya se cierran las pestañas o no, así se puede usar otra brocha. Vean, se ve como más oscuro, o sea, tampoco es como que le vamos a poner ahí la plastota de negro, ¿no? O sea, no, solo queremos como que profundizar para que no se vea tan color ladrillo. Y ya agarremos hacia afuera un poco. Ahora con una brocha más pequeña, ustedes pueden seguir con la misma chicos, ahora sí que es el gusto de cada quien, nada más es para marcar la silueta de la cuenca. Listo. Ahora procedemos a poner lo que es el rubor y sería todo chicos. Ya tengan mi brochita. Igual si quieren ponerse un labial, yo soy muy natural, entonces no me voy a poner. Bueno, puede ser un onus o un gloss. No se vayan a poner el rojazo porque no va a quedar, chicos. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este maquillaje que es bastante sencillo, rápido, como ustedes habrán notado. Y van a lucir hermosas en año nuevo. Les mando muchas besas y suscríbanse. Gracias.